Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Eurotruck Simulator 2 Estamos hoy acá con nuestro camión Scania El R500 Ahí lo pueden ver Es un buen camión, me gusta muchísimo este diseño de este camión Solamente tiene un defecto a mi forma de parecer Y es que es un camión que es muy, muy, muy silencioso Bueno, sin más, primero que todo recuerden suscribirse Apoyarme con un gran like en cada uno de mis videos Para poder continuar subiendo videos de manera consecutiva y seguidamente Bueno, ahí tenemos el Scania Vamos a entrar en el camión para podernos alistar Eso es Y comenzar lo que sería la ruta del día de hoy Que llevamos leche, 28 toneladas Vamos hacia Viena Y la ruta de hoy sería esa Con una pequeña modificación Bueno, vamos a continuar entonces con la ruta Vamos a encender el camión Ahí pueden ver que el camión es muy silencioso Y bueno, hoy nos tocó ruta con lluvia Nos tocó ruta con lluvia Vamos a encender las luces Vamos a ver que si hayan quedado encendidas Primero que todo Eso es Ahí vemos que están encendidas Y bueno Son las 9.39 de la mañana de lunes Y tendríamos que entregar hoy antes de las 2 de la tarde Pues nada Vamos a arrancar de una vez Vamos a arrancar de una vez Y esperar que nos vaya muy bien en esta ruta Este camión se maneja muy sabroso Muy rico Vamos a poner el otro espejo Vamos a quitar esta información que ya no le necesitamos Eh, pa' mi amañe Eso es Miramos por allá que no venga nadie Por allá también que no venga nadie Y salimos Eso es Aquí suavecito Vamos saliendo Con este camión Llevo 182 kilómetros Vamos a ver cuántos kilómetros son los que tenemos que recorrer 334 Serían 400 Casi 500 kilómetros Que tendría que acumular el camión con este recorrido Ah bueno Antes que nada Ya que veo este otro camión acá Pues si no lo notaron Vamos a parar un momento Si no lo notaron Eh, tenemos En este caso La nueva Cisterna Que subieron con la última actualización Ahí está La última cisterna que subieron Pues es un remolque Que al parecer se maneja muy bien Ahí lo pueden ver Y bueno Me parece interesante Quitamos los indicadores En este momento de emergencia Y continuamos Vamos a irle dando suavecito Casi 500 kilómetros tendríamos que ajustar ahí en el tacómetro Y bueno Vamos a darle Vamos a empezar a ver qué paisajes nos encontramos Vamos a poner Me equivoqué botón Vamos a poner ahí las plumillas En limpia brisas Vaya recto Eso es Para poder ir viendo mejor el camino Epa, muy bien Y creo que es por esta primera Efectivamente Bueno Vamos a ver cómo nos trata esta ruta hoy Esperemos que nos trate muy bien Eso es Ahí pueden ver Muy silencioso este camión Me encanta el diseño que tiene Pero sí me parece que tendría que hacer algo más de ruido No sé ustedes qué opinan Déjenme en los comentarios Vamos a salirnos acá de una vez Antes de que este nos cierre el paso acá Eso es Ya dejo de llover Siempre me equivoco botón Bueno Vamos a bajar las ventanas Para poder escuchar un poco más el camión Vamos a ver Opa Hasta ahí Opa, me cambié de carril sin querer Perdón Lo siento Aquí ya nos volvemos a ubicar Por andar mirando ese espejo Ahí casi nos estampillamos Vamos a ver nuestro camión Eso es Véanlo, ahí está Qué bonito Muy bonito Y con esa cisterna Se ve muy bello Eso es Acá nos metemos nuevamente En la cabina Y seguimos Este es uno de los camiones Que más me gusta Del juego La verdad Se las digo Es uno de los que más me gusta Pero La pequeña falla es El sonido Para mí Podría sonar un poquito más duro Y lo disfrutaría mucho más La verdad Vamos a poner La direccional Eso es Muy bien 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 Y los paisajes de este país Que son hermosos Con la última actualización de mapa Que pusieron a este país Sus paisajes quedaron divinos Vamos a seguir por acá Vamos a seguir por acá Eso es Aprovechamos Que no viene nadie Y empezamos a salir Eso Muy bien ¿Qué opinan ustedes Del sonido de este camión? Pues la verdad Como les digo Para mí suena muy suave Me parece que podría tener Un mejor sonido La verdad Vamos a salirnos acá Un renales Que va ahí Vamos a poner el indicador Vamos a ver si nos deja salir Muy bien Mantente a la izquierda Eso es Seguimos en dirección a Salzburgo Y bueno Dejó de llover bastante rápido La verdad Pensé que íbamos a tener lluvia Durante mucho más Parte del recorrido Pero bueno Ahí vamos Salzburgo 239 kilómetros Pues la verdad No recuerdo bien Para dónde es que vamos Pero bueno Nos faltaría en un promedio De casi 300 kilómetros Un aproximado Mejor dicho Esta cisterna me gusta Me gusta bastante Porque se maneja muy bien Son mercancías que Tienen un buen peso ¿Sí? Porque por ejemplo Como pudieron ver Ya vamos en este instante 28 toneladas Y vean Vamos en un camión 500 Y como si nada Está haciendo un bonito día Después de que arrancamos Con esa señora lluvia Pero Mejoró el clima Afortunadamente Y nos vamos Disfrutando Este recorrido Bueno Se viene peaje Vamos a pasar Por acá Eso es Muy bien Epa Excelente Seguimos con nuestro Recorrido Entonces Porque por acá Ya se viene El retorno Salimos a la derecha Eso es Ah que bonitas Las casas Este juego Tiene unos paisajes Espectaculares Señores Recomendado 100% Aunque ustedes saben Que yo soy mucho más De American Truck Pues Me gustan mucho más Los paisajes del American Y pues la verdad Seamos sinceros Tanto el American Como el Euro Truck Manejan unos paisajes Muy bellos Mucho que disfrutar Y bueno Se lo goza A uno Se lo goza Como les decía En algunos videos Atrás Pues Parce Si yo hubiese tenido La gráfica La opción De De Adquirir una tarjeta Gráfica Desde que empecé A jugar esto Mejor dicho Esto Me lo hubiera Gozado Muchísimo más Me lo hubiera Gozado Mucho más Pero Más sin embargo Me lo he Disfrutado Muchísimo Y más aún Desde que conseguí La tarjeta gráfica Porque Es un juego Que merece Muchísimo La pena Con Tarjeta gráfica La verdad Se los digo Bueno Continuamos Con el Scania Ahí vamos Este camión Es excelente Tira Muy muy Bueno De 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 Las cargas Aunque El peso Pesado Del juego Para Arrastrar Las cargas Para Mí Es el DAF Porque Es un Camión Que tiene Mucha Fuerza Mucha Potencia Y pues Tiene muy buena Personalización Muy buena Performance Vean el río Fijamos Velocidad Crucero Ahí Eso es Y Continuamos Entonces Tenemos que Llegar A que Ahora Fue que Nos dijeron Vamos A ver Que sea Alcanzable Las 2 De la tarde 2 y 43 Minutos De la tarde Ah bueno No Lo esperan Entre las 21 horas Y 22 O sea Entre las 9 Y las 10 De la noche Y casi 11 Bueno Esperemos que Podamos llegar A tiempo La verdad Eso es Bueno Y eso aquí Fijes Nuestro Torres de agua Vean pues Interesante Si vemos de pronto Algo por ahí Que nos Llame la atención Paramos Nos tomamos la foto Y seguimos Eso es lo de menos Ustedes saben Bueno Bueno Entonces Como les Venía comentando Esa Es la Primera ruta Que hago Con 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 Este Remolque Cisterna Pero ahora Que lo estuve Estacionando Para que lo cargaran Antes de Comenzar el video Me dejó Sorprendido Es un Remolque Que se deja Maniobrar Muy muy bien Y pues Es bastante Interesante Y pues Que mejor Forma De estrenar Este remolque Que con Este Scania Que es Un Muy muy Buen camión La verdad Se los digo Recomendadísimo También Para los Que vayan A empezar El juego O Aquellos Que ya Lo tienen Y Quieren Probar Un buen Camión Es Es Adentro De La lista De Mis Recomendados Vean Eso Otra Ruta Ahí Ah Pero no se Puede Bajar Está Cerrado Bueno Ahí Se nos Está Bajando La Velocidad Vamos A Bajar Una Marcha Eso Para que no Se nos Baje Mucho La Velocidad Y Seguimos Entonces Acá Con Nuestra Ruta Eso Es Viajamos Velocidad De Crucero Ahí Eso ¿Veis? ¿Veis? Que bonito Ese túnel La policía Vamos Vamos a ver Que nos Vemos Por acá Opa Que buen Paisaje Ola Ya no Lo alcanzamos A ver Vemos Una Una Buena Ruta Llena De Túneles Y Unas Vistas Espectaculares Bueno Yo Resalto La Calidad De Ese Mapa Vamos Vamos a ver Escuchen Escuchen Ese eco Que metieron También La vez Que actualizaron Eso Porque Anteriormente No se Escuchaba Ese eco También Fue Un Muy buen Punto Muy buen Acierto Por parte De 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 Los desarrolladores Del juego Porque la verdad Es algo Que se Disfruta Vamos a poner Acá Los drones A trabajar Un rato Opa Para poder Ver el camión Eso es Pero Muéstrame El Frente Del camión Pues Parcero Hágale Eso Y aquí Ya nos Metemos Otra vez En La cabina Rescatamos Los drones Ahí Y Seguimos Vean Es que Esto Tiene Mucha Parte Por donde Meterse Este Mapa Este mapa Lo vamos A estar Jugando Yo creo Que Bastante Vamos a Estarlo Haciendo Bastante Para poder Descubrir Las carreteras Y Gozarnos Este mapa Un poco Más Bueno Seguimos Entonces Eso es Acá vemos Las estaciones De servicio Pero No vamos A entrar Vamos A seguir Ahí hay Una Una Cisterna Uy Que cisterna Tan bonita Seguieron El dibujo Que tenía Como Unas Ramitas Ahí Algo así Muy chévere Ok Ponemos El indicador Y salimos Y dice Que a 50 Vamos A bajar Un poquito Más La marcha Apagamos El indicador Acá Ya dice Que podemos Subir A 70 Vamos Vamos a ir Disminuyendo Entonces Eso es Muy bien Ponemos El indicador Ahí tarde Pero lo pusimos Eso Y por acá Ya estamos Próximos Entonces A llegar Fue una ruta Cortica La verdad Ya Si estos manes Me daban Tanto tiempo Para llegar Vamos Vamos a girar Por acá Eso es Muy bien Aquí ya estamos Llegando Ponemos El indicador Eso es Y acá Aquí es donde Se acaba Bueno Aquí nos tocó Parar Porque La verdad El giro Está como Maluquito Eso es Vamos a estacionar Entonces Vamos a ver Este lo ponemos Aquí En la entrada Y este lo ponemos Allá Bueno Vamos a A ver Que podemos Hacer Vamos a Tratar De Girarlo Vamos a Tratar De Girarlo Eso es Muy bien Epa Eso es Es que es un remolque Que se deja Acomodar Muy fácil La verdad Vamos a Tratar De cerrarlo Otro Poquito Eso es Ahí va Ahí va Ponemos Freno Motor Los Indicadores De estacionamiento Nos bajamos Del camión Y miramos Esa belleza Como que Vamos a Quitar Esta De acá Eso es Vean Esa Belleza Ese camión Es divino Me gusta Ese diseño Que tiene La verdad Muy chévere Muy bacano Y bueno Señores Vamos a ver Cuanto nos van a pagar Por esta entrega Vamos a apagar El camión Mientras que se apaga El camión Recuerden Suscribirse Apoyarme Con un gran like Y pues Nada Si les ha gustado Este video Compartan Compartan Con todos Sus amigos Familiares Todos los conocidos Que les guste Ese cuento Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós